¡Suscríbete al canal! 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 Y es que claro, a lo mejor si aparece como otra cosa, a lo mejor son sable de mitrilo, climitrilo y todas esas cosas que nos han dado, no sé, no nos aparece, bueno, son aún este, un objeto del cual podíamos equiparnos, pero bueno, la verdad es que como vamos tan avanzado, como vamos tan avanzado ya y tenemos tan buena equipación que bueno, a lo mejor ya, pues, no se nos queda pequeño, porque ya veis que tenemos aquí sable de mitrilo que nos baja mucho a esta. De hecho creo que es eso, a lo de mitrilo, va, que me voy a poner, yo creo, el aro de plata ya, voy a poner este, vamos a equiparnos aquí, vamos a equiparnos aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a vivir, envenenar, todos, tiempo, hmm, esto podría estar muy bien, esto podría estar muy, muy bien, eh. Vitalidad y demás. Hmm, creo que me voy a poner esta, la de tiempos, va, porque esa es una materia que a lo mejor más adelante podemos hacer que nuestra velocidad aumente y de esa forma al aumentar nuestra velocidad vamos a hacer que nuestros turnos lleguen más rápidamente que los del enemigo, con lo cual podremos atacar un mayor número de veces, si esa materia la equipamos con todos, pues, lo podremos, eh, lo podremos, eh, activar la materia de todos, con la materia de todos, combinar con la materia de todos, podremos utilizar la de prisa o la de velocidad y demás, aumentar la velocidad de nuestros personajes a la vez, todos a la vez. Bueno, pues no es esto, lo único que quiero que veáis, vais a ver otra pequeña transición, pero vais a ver, eh, el porqué, a qué se debe esta transición. Ya lo comenté en episodios anteriores que nos habíamos dejado, nos habíamos dejado a algo o a alguien por aquí, por esta zona, así que vais a ver una pequeña transición y vais a ver a qué me referí. Así que, la transición y volvemos. Vale, y esto es exactamente lo que os quería enseñar, tenemos aquí a un ninja misterioso, pues, bueno, pues, para empezar, para empezar, tenemos que derrotar, así que, vamos a ello. Fallamos. Vale. Vale. Somos el límite de Barret. Eso ha dolido, eh. Y, como podemos ver, nuestro ninja misterioso no muere. Son dos puntos. ¿Qué pasa con esa fulana? No todos los días se ven chicas como esa. Hombre, no puedo creer que he perdido. Idiota, cabeza al cornoque, una vez más, vamos otra vez. No me interesa. Pensando en huir. Quédate y lucha, lucha, he dicho. Venga, ¿qué pasa? También tienen miedo de mí, ¿eh? Petrificado. Justo como lo pensé. ¿Qué esperabas de mis habilidades? Buena suerte a vosotros también. Si te sientes con fuerzas, podemos ir otra vez, más tarde. ¿De verdad me voy a ir? ¿De verdad? Vale. Bueno, pues... Espera un segundo. ¿Qué ocurre? ¿Todavía tienes algo para mí? Hmm. ¿Es eso? Sé que quieres mi ayuda, porque soy tan buena... ¿Quieres que vaya contigo, eh? Bueno. Eh... Sí, bueno. Eso es. Jeje, me lo imaginé. Me pones en un aprieto. Hmm. ¿Qué puedo hacer? Pero si me quieres tan mal, no puedo rehusar. De acuerdo. Iré contigo. Apresurémonos. Eh... Oye. Espera, ni siquiera te he dicho mi nombre. Pues sí. Aquí tenemos al personaje de Yuffie. Tenéis que seguir exactamente la combinación de respuestas que he hecho, porque si no seguís esta combinación de respuestas que he hecho, el personaje huirá. ¿Vale? Y tendréis que volver a enfrentaros a él. Tendréis que volver a empezar la conversación, la misma conversación. Y hasta que no sigáis ese orden de respuestas, el personaje huirá. También si cogéis y os dirigís al punto de guardado y guardáis, el personaje también huirá. Así que simplemente tenéis que hacer esto que acabáis de ver. Bueno, Yuffie, un nuevo personaje que se une a nuestro grupo de amigos. Me llamo Yuffie. Me alegro de conocerte. Jeje. Tal y como había planeado. Ahora todo lo que tengo que hacer es... Un poco de esto, un poco de eso. Ña, ña, ña. Eh... Espera, espérame. Vale. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer... Ahora lo que vamos a hacer... Vamos a aprovechar ya que estamos haciendo un episodio... Hay muchos cortes, pero la verdad es que estamos completando así algunas cosillas que tenemos por aquí pendientes. Así que lo que vamos a hacer es también intentar conseguir algunas habilidades enemigas en el episodio de hoy. Así que vamos a continuar. Vais a ver pequeñas transiciones, pero vamos a ir consiguiendo habilidades enemigas para nuestra materia. Sabéis que tenemos esta materia, que ya conocéis, es por todos conocida. Esta habilidad enemiga, ahí como podéis ver, solamente aparece en Magia de Matra porque es la única que hemos obtenido de momento. Vamos a ir obteniendo más y eso es lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy. Así que vamos a ponernos malos ahora y vamos a ir apareciendo. Vais a ver pequeñas transiciones y vamos a ir intentar consiguiendo las habilidades enemigas que podamos capturar hasta el momento, o más o menos hasta lo que dé de episodio. Así que vais a ver otra pequeña transición y vamos a buscar otra habilidad enemiga que podamos obtener con nuestros amigos. Así que transición y seguimos. Bueno, pues aquí nos encontramos, nos encontramos... ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos justo al otro lado del pantano, recordaréis cuando hace ya unos varios episodios salíamos de la granja de los chocobos y tenemos que capturar un chocobo para poder cruzar el pantano y evitar enfrentarnos a esa gran serpiente, Midgard-Sulum, creo que se llamaba. Así que tenemos que coger el chocobo para no pelearnos con ella porque nos mataba. Nos mataba así, intentábamos pegar con ella, nos iba a matar. Así que, bueno, pues creo que ha llegado el momento de enfrentarnos a ese enemigo porque ese enemigo tiene una habilidad enemiga que nos va a venir muy, 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 muy bien. Así que vamos a tocar madera, espero tener suerte y vamos a intentar conseguirlo por lo menos a la primera. Y si no, pues vamos a ver cómo nos sale. Bueno, no vamos a enfrentar a ese bicho que estáis viviendo por ahí nada, la verdad es que da cosilla enfrentarse a él, pero bueno, hay que hacerlo. Así que vamos a ver. Como podéis ver, llevo todos estos con la esta al máximo. Vale, vamos a darle bio. No sé si lo podemos manipular. Sí, ahí lo podemos manipular. No se puede manipular. Es una pena. Vamos a curarnos. ¿Quién tenía...? Había uno que tenía... Yo creo que voy a empezar a usar ya los límites. Yo creo que es que si no, me va a dejar citarlo. Esto, esto. Eso es, juegos todos. Yo creo que por aquí... No tengo ninguna habilidad. ¿Nina habilidad? Ahí está, desprisa. Vamos a ver si no tenemos que curar. Como podéis ver, hace muchísimo daño. A ver si lanza el este. A ver si lanza... Nah, me ha expulsado a Barret, tío. No es que ahora no vamos a tener... No vale, para curarnos todos. Ahí está, beta. Ahí está, beta. Esa es la que tenemos que aprender. No sé si os me va a matar, eh. No sé si os me va a matar. No, me va a matar. A ver. No, no me mates. No sé si habrán aprendido los dos beta. No sé si os me va a matar. Ah, tío, me he echa. Ah, le matamos. Sí, señor. Bueno, el problema es que no hemos aprendido la... No hemos conseguido la experiencia con los otros personajes, pero bueno. Vale, bien Vale, bueno, pero lo bueno es que hemos conseguido No está Que viene, que viene, que viene Vale, fuera Bueno, lo bueno es que hemos aprendido Creo, la, esta con Con damos personajes, ah, pues no Pues va a haber que volver a hacerlo Va a haber que volver a hacerlo Y esta vez va a haber que esperar a Para que lo aprenda Claude Lo ha aprendido solamente Red Vale, pues vamos a, voy a hacer Una pequeña transición y Bueno, no vamos a ver otra vez la pelea Pero lo que voy a hacer es aprender también ya con Claude La habilidad de Beta la voy a aprender También con Claude, que por cierto cuesta muchísimos puntos De magia, cuesta treinta y tantos puntos de magia Lo vamos a ver ahora mismo Tenemos aquí con Red Bueno, no se puede ver, no, no se puede ver Pero creo que cuesta treinta y tantos puntos de De magia, o sea Es una barbaridad lo que cuesta Bueno, gente, vamos a hacer una pequeña transición para Para aprender esta, porque quiero aprender la habilidad también con Claude Y pues volvemos enseguida Bueno, pues aquí estamos de nuevo Y aquí tenéis, aquí tenéis una nueva habilidad enemiga Que esta justo la acabo de aprender ahora Con el segundo, el segundo de los dos personajes que tenemos Con la materia de habilidad enemiga Se llama la habilidad enemiga lanzallamas Y bueno, causa un daño de fuego Daño por fuego Y cuesta que unos, cuesta unos diez puntos de magia Y bueno, aquí estaba simplemente aguantando contra el personaje Recibiendo daño hasta que usase la estabilidad La de lanzallamas Contra ambos personajes Tanto Claude como Red Que son los que ya lo digo Poseen la materia de habilidad enemiga Así que bueno, ya lo han conseguido ambos Ya han recibido ambos la materia Aquí venimos Y aquí como podéis ver Lanzallamas cuesta diez puntos de magia Vamos a usarla para que la veáis si queréis Y exactamente eso Bueno, es un dragón Pues le quitamos, le damos vida Pero bueno, ya está Ya está, ya lo tenemos aprendido con ambos Con los personajes Así que ya podemos terminar con él Por cierto, ahora voy a enseñar también Ya lo tenemos aprendido Voy a enseñar como las habilidades enemigas Que ya hemos aprendido Para que Hacemos una recuperación de lo que ya hemos aprendido Lo venimos aquí A materia Venimos a Claude Y nos venimos a habilidad enemiga Y como podéis ver ya tenemos tres estrellitas Lanzallamas Magia de Matra Y Beta Nos venimos aquí con Red Y venimos aquí Y tenemos exactamente las mismas Tanto magia de Matra Como Beta Como lanzallamas Así que genial Y bueno, tengo que enseñar esto El tema de los límites Y es que todos los personajes Tienen ya límites nuevos En el caso de Claude Ya tenemos a nivel tres Lluvia de meteoros Lluvia de meteoros Vaya Luego tenemos aquí a Barret Que la tenemos de nivel dos Con granada Y tenemos a Red Con nivel dos Con nivel sangrante Así que bueno Poquito a poquito Vamos avanzando Pues vamos a hacer una cosa Y es que vamos a hacer Por cierto Esto estamos en Pero voy a enseñar donde estamos Exactamente Estamos en las cuevas de De La mina de Mitril La mina de Mitrilo La cual nos encontramos Nada más pasar Por la zona del Donde estaba La serpiente Tenemos que encontrarnos Con ese enemigo Y ese enemigo es el que nos proporciona Esta materia Aquí podéis ver Donde estamos En el minimapa En esta cueva Esta cueva que pasamos En la cual nos encontramos Con los turcos Por cierto Así que vamos a hacer Otra pequeña transición Y vamos a ir a por La siguiente habilidad Enemiga Bueno continuamos ya Con la siguiente habilidad Enemiga Y nos encontramos Ante la Arpía Es un enemigo que tenemos En el desierto De Gold Souther Alrededor de Gold Souther Al cual Al desierto podemos acceder Gracias al vehículo Que nos dio Nos proporcionó Dio Al salir de su prisión Y bueno Básicamente lo que tenemos Que hacer con este enemigo Es Simplemente Manipularlo Ahí está Manipulado Vale Quiero usar La Arpía A ver si me deja usarla No sé por qué No me deja usarla Aquí Aqualun Nos venimos aquí La usamos Contra nuestros Aliados Para que la aprenda Y acto seguido Lo que hay que hacer Es curarse Ahí tenemos A la habilidad enemiga Aqualun Aprendida Vamos a ponernos Madre mía Madre mía Que no tío Que no Bueno Vamos a usarla Contra Barret Es que No Tenía puesto Por aquí A Barret Tenía equipado A Barret La magia De curar Pero Amigo Cada vez que me toca Con Barret Claro No puedo usar a Barret No puedo usar a Barret Así que Así que nada Vamos a usar eso Vamos a utilizar Una cagada Muy grande Muy grande Estamos complicando la vida Muchísimo ahora mismo Pero es Lo que Hay Es lo que toca Vamos a utilizar Cloth Vamos a utilizar Porque es que realmente Voy a mirar ahora A ver si tengo aprendida Aqualumba La tengo aprendida Con Cloth A ver si la tengo aprendida Con Red Ah vale No han aprendido los dos Bien Es que a veces Hay que usarla dos veces Para que lo aprendan ambos Vale Vale Pues venga Bien 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 Es que pensé Que había que usarla dos veces ¿Por qué? ¿Por qué he pensado eso? Pues exactamente Porque con el Medio Azulum Ya sabéis La serpiente Tuvimos que usar dos veces Esa habilidad Para que la aprendiesen Ambos Ambos personajes En este caso Con un ataque De la arpía La han aprendido La han aprendido los dos Y es curioso Porque tanto el ataque De la arpía Como lo fue también El de la serpiente Fue un ataque A todos A todos Nuestros amigos Así que No entiendo El por qué En un caso sí En otro Pero bueno El caso es que Lo hemos conseguido Hemos conseguido Una nueva materia Una nueva habilidad Para ser Exactos Y aquí Lo vamos a comprobar Ya tenemos Cuatro estrellitas En red Y también Tenemos que tenerlas Con Ahí está Con Claude Aqualung Una habilidad Que por cierto Cuesta muchísimos puntos De experiencia Así que Vamos a venirnos Por aquí No sé si se podría Entrar aquí Fuera 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 Es que no puedo No puedo bajarme aquí En el desierto No me puedo bajar Con el coche Aquí tenemos En correr En la Bueno en correr En la En la Esta En la En la prisión En la prisión De Gold Souther Tenemos ahí otra habilidad Que podríamos aprender Pero no podemos entrar ahora mismo Así que la aprenderemos Más adelante Exactamente lo mismo Que en la Alrededor del Establo Chocomo Allí también tenemos Dos habilidades enemigas Que aprender Son realmente No son habilidades tan poderosas Como las que hemos aprendido ya De la serpiente Así como también De esta De la arpía Pero Pues queremos intentar Tener el máximo Número de habilidades Posibles Y sobre todo Para que las veáis Así que Bueno vamos a continuar Con la siguiente Vamos a hacer una pequeña transición Y volvemos con la siguiente habilidad Enemiga Vale pues ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta de nuevo Y nos encontramos En las playas que hay al lado Al ladito de Gold Souther Entre Por ahí Por la zona de Costa del Sol Gold Souther Sobre todo La playa que está La playa grande Que está Al Al oeste Perdón Al este De Gold Souther Vale Estamos en esa playa Y nos encontramos Con este enemigo Un enemigo Que se llama Calamón Vais a ver Cuántos puntos de vida Tiene Bueno tiene 200 puntos de vida Y así es que Bueno Tiene mucho más ¿Qué necesitamos? Queremos que nos eche Esto Encima En guardia A todo aliado Necesitamos manipularlo Para que la use De lo contrario No la usará ¿Y qué nos proporciona eso? Pues hemos aprendido La habilidad Hemos aprendido Esa habilidad Y con ello Lo que hemos hecho Es conseguir ¿Veis? Es que no nos deja No nos deja verlo Ahora mismo No nos deja verlo Ahora mismo Pero tenemos Ahora mismo Con eso que hemos usado Tenemos tanto La barra Tenemos dos escudos Un escudo de magia Que nos proporciona Nos proporciona Defensa contra magia Y un escudo De defensa física Que es que ahora mismo No lo podemos ver Porque lo tenemos ¿Veis? Que aparece debajo Justo del este Pues por eso no nos permite verlo Pero bueno Vamos a matarlo Ahí veis la barra Ahí veis la barra Habéis podido ver las barras ¿Veis ahí como van bajando? Esas barras Una barra es de defensa física Otra barra es de defensa mágica Y esas barras evidentemente Van bajando Pues bueno Hemos conseguido Hemos conseguido Subimos también de nivel Conseguimos una opción S Y hemos conseguido Aprender una nueva Habilidad enemiga La que por cierto Es probablemente Probablemente La mejor Habilidad enemiga De todo el juego ¿Por qué? Porque esta habilidad Nos proporciona Muchísima defensa Y es una habilidad Que nos va a venir Muy 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 bien Contra Todos nuestros enemigos Sobre todo También contra Contra jefes ¿Vale? Contra jefes no va a venir Muy bien Porque es una Eso sí cuesta muchísimo Cuesta cincuenta y tantos Puntos de De magia Usar en guardia Así que cuesta Muchísimos puntos De magia Pero ya os digo Que nos va a proporcionar Una gran defensa Contra Contra rivales duros Pues bueno Ahí tenemos ya Nuestras cinco estrellitas En guardia Lanzallamas Magia de matra Beta y ecoalum Y bueno Vamos a ver si conseguimos Una nueva magia Una nueva habilidad enemiga Por ahí Por el mapa Así que vamos a conseguir Vamos a hacer una pequeña transición más Y vamos a ver Qué otra habilidad enemiga Podemos encontrar Por el mapa Así que transición Y volvemos Bueno pues ya estamos de vuelta Y nos encontramos Con Zenselet Este enemigo Al cual tenemos que manipular Casi lo mato Ya me he equivocado Casi lo mato Tenemos que cogerle Tenemos que manipularle Porque vamos a aprender Una habilidad Una habilidad que necesitamos Una habilidad enemiga Que es Viento Alba Bueno Ya lo tenemos ahí cogido Vamos ahora Lo tenemos Lo tenemos ahora manipulado Y vamos a usar Viento Valvo Con nuestros aliados Ahí está Y ahora vamos a echar un ojo Para ver Sí Aquí lo hemos aprendido Con Red Vamos a ver si lo hemos aprendido Con Cloth Efectivamente Lo hemos aprendido con Cloth Cuesta 34 puntos de magia Restaura los puntos de salud Y el estado alterado De los aliados Es decir Si tenemos algún tipo de estado Como Veneno Etcétera Pues Esto lo cura Así que eso sí Cuesta 34 puntos de magia Lo bueno Que no necesitamos combinar Con ninguna materia de todos Aparte de que la materia de todos Solamente se puede combinar Con las materias verdes Las materias de magia En este caso Pues es una materia Que Una habilidad Que podemos usar Con todos Nuestros personajes Así que Vamos a poner el punto final Ya que nuestro enemigo Aquí está Acabamos con él Y donde hemos conseguido Enfrentarnos a este enemigo Pues básicamente aquí Hemos tenido que volver A esta zona De Junón Al área de Junón Ahí está Junón Y aquí es donde Hemos conseguido Conseguir esta materia Así que vamos a continuar Nuestro viaje En la obtención De habilidades enemigas No de materias Sino habilidades enemigas Y vamos a ver Que nos depara Tras el siguiente corte Así que Transición Y volvemos Bueno pues ya estamos de vuelta Y vamos a estar Con la última habilidad enemiga Que vamos a aprender En el día de hoy Es un poco peñazo Porque bueno Como podéis ver Tenemos ahora mismo A Barre convertido en sapo Y bueno básicamente Eso es lo que queremos aprender Queremos aprender Esa habilidad Bueno Tenemos 10 segundos Tenemos que recuperarnos Pero no sé Cómo lo vamos a hacer realmente Ahí bueno Ahí lo va a aprender Ahí lo va a aprender Cloth El canto de la rana Ahí está aprendido Vale Va a perder Va a morir ¿No? A ver si Se petrifica Vamos Y ahora que vamos a hacer Es ¿Cuál era? Esta Vamos a usar esta Nos curamos A continuación Vamos a usar Manipular A ver si nos dan Ahora Merma En serio Merma Me cago en la leche ¿Cómo que no se puede manipular tío? Venga ya Utilízalo A ver si lo utilizo Bien Bien Pues mira Genial Genial Ya está No ha aprendido A la fuerza No hace falta ni manipularlo Vale Ya está Ya hemos aprendido Ambas habilidades enemigas Bueno Una habilidad enemiga Pero en ambos personajes Tanto en Claude Como en Red Genial De lujo Creo que está Ahí está Aprendida La última habilidad Que tenemos que aprender Para el día de hoy Nos venimos aquí A materia Nos venimos a habilidades enemigas Y ahí tenemos ya Nuestras Eh Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ya Siete habilidades enemigas Canto de rana Viento de valvo Guardia En guardia Lanza llamas Eh Magia Magia de matra Beta Y o cual Pues bueno Pues muy bien Ahí tenemos eso Y aquí vamos a comprobar Que también Eh Nuestro buen amigo Red Tiene también Canto de rana Aprendido Pues de lujo Ahí tenemos aprendida ya Todas esas materias Así que De De maravilla La verdad Es un Nos quedan algunas Hemos aprendido casi todas las que podemos aprender Hasta el momento Nos quedan algunas que tendremos que aprender más adelante Porque son Eh Son habilidades enemigas Que tenemos Que tenemos Que no podemos Ir allí ahora En este momento En este punto del juego Ya no podemos ir Porque nos hemos dejado atrás Son dos habilidades enemigas Creo que tenemos en Si no recuerdo mal En la granja de Chocobo La granja Chocobo Y luego también tenemos Otra Otra habilidad enemiga Que es en la prisión De Gold Souther Pero hasta Pasado un rato Hasta pasado un tiempo En el cual ya Consigamos Un Chocobo Con el cual poder acceder ahí Eh No vamos a poder No vamos a poder acceder A esa prisión Porque no nos podemos bajar En el desierto Con Con el coche Así que Lo conseguiremos Más adelante Pues nada gente Vamos a poner punto final ya A este A este episodio de hoy Ha sido un episodio En el que bueno Ha sido muy 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 productivo No hemos avanzado en la historia Pero ha sido muy productivo Muy productivo Porque hemos conseguido Habilidades enemigas Muy buenas Y que os van a venir muy bien Cuando juguéis al juego Así que bueno Ahí os he enseñado Dónde conseguirlas Cómo conseguirlas Y qué es lo que hace Cada materia Bueno cada habilidad Enemiga Pues lo dicho gente Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que os podáis ir leyendo Suscribidos al canal Para más vídeos de Final Fantasy VII Y no olvidéis darle a la campanita Para que os lleguen las notificaciones Seguidme en las redes sociales Que encontraréis siempre abajo En la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Que cuidarse Adiós Un saludo a todos